de la Ciudad de México. Yo soy Victor Hugo Michel y le doy la bienvenida a mi compañera Blanca Becerril. Blanca. Gracias, Victor Hugo. Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a este primer debate chilango organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el propósito de garantizar un voto libre. Y también queremos dar la bienvenida a Iztiel y Yael Caneda Aguilar, quienes nos apoyarán con la interpretación de lengua de señas mexicana para que la ciudadanía pueda seguir este primer debate chilango. Le recordamos que usted podrá seguir la señal de este debate en vivo y de forma completamente gratuita. Agradecemos por ello a los diversos canales de televisión, estaciones de radio, internet y plataformas digitales sumarse a esta transmisión. Y también, por supuesto, por las redes sociales del Instituto que están en pantalla en este momento. Únanse a la discusión entre el hashtag debate chilango. Y justamente este primer debate chilango es el arranque de cara a la jornada electoral que se celebrará el próximo 2 de junio. El Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará 54 debates, de los cuales 3 son para la jefatura de gobierno, 16 para alcaldías, 33 para diputaciones uninominales y 1 para la diputación migrante, 1 más para diputaciones de representación proporcional. Y en el proceso electoral y en este debate, usted que nos ve y escucha, es la parte esencial, nunca lo olvide. En esta ciudad, las elecciones son nuestras y el voto es libre y secreto. El formato del debate fue acordado por las representaciones de partidos y candidaturas con la mediación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con transparencia, se realizaron los sorteos de ubicación de las candidaturas y el orden de intervención de cada una de las etapas. Y de izquierda a derecha, presentamos a Clara Brugada, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, integrada por Morena, PT y Partido Verde. Candidata, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y le damos también la bienvenida a Salomón Chertoritsky, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Candidato, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar aquí. Y agradecemos la presencia de Santiago Tahuada, candidato de la coalición PA por la Ciudad de México, integrada por PAN, PRI y PERVE. Candidato, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y bienvenida. Y por supuesto también bienvenidos a todos ustedes al primer debate chilango a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los temas fueron acordados por las partidos y esta noche se debatirá el tema uno, desarrollo humano, estado de bienestar y política social. Y como tema dos, este debatirá sobre crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas. La estructura de este primer debate consta de cuatro etapas. La primera, las candidaturas darán un mensaje inicial con una duración de dos minutos cada uno. Etapa dos y etapa tres se llevarán a cabo bajo una misma estructura, tomando en cuenta que cada una de las etapas se expondrá un tema distinto, es decir, tema uno y tema dos. Cada una de estas etapas se divide en tres partes, apertura, bolsa de tiempo y conclusión. Y cada candidatura desarrollará la apertura tanto del tema uno como del tema dos durante dos minutos. Después de eso, ustedes cuentan con una bolsa de tiempo de seis minutos con 30 segundos de participación. Les recuerdo, a mano alzada, con uso de cronómetro para fijar posiciones, réplicas y alusiones en ambas temáticas. Cuando falten 10 segundos para concluir su bolsa de tiempo, se escuchará un sonido como este. Y al final se escuchará una campanilla que indica que su tiempo de participación se ha agotado. Y una vez concluida la bolsa de tiempo, cada candidatura contará con dos minutos para dar su conclusión del tema uno y dos. Etapa cuatro, aquí darán su mensaje final como cierre y para ello tendrán dos minutos. Y dicho eso, damos inicio a este primer debate chilango con el mensaje inicial. Comenzamos con usted, Clara Brugada de la coalición. Sigamos haciendo historia en la Ciudad de México. Tiene dos minutos. Muchísimas gracias. Nuevamente los saludo, Víctor Hugo, Blanca, Santiago, Salomón y los que están en casa. Soy Clara Brugada, soy economista. Desde hace 40 años vengo trabajando en esta ciudad a su favor. Cercana a la gente y con honestidad. He gobernado la alcaldía más poblada, la más compleja, obteniendo excelentes resultados que lo reconoce la gente. Soy parte, represento a ese gran movimiento que dijo basta al saqueo, a la corrupción. Y se regresaron los recursos a favor de la gente. En la pensión de adultos mayores, mi beca para empezar. Hemos avanzado mucho. No podemos retroceder. Y para mí es un orgullo darle continuidad al gran trabajo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en esta ciudad. Aquí ustedes van a escuchar al candidato Tawadá, al candidato del PAN, partido que le entregó el país al narco a hablar de seguridad. El mismo candidato del PRI que estará hablándonos de honestidad. Y el mismo que representa al cártel inmobiliario, querernos hablar de bienestar. Tres partidos de corrupción en un solo candidato. La buena noticia es que la mayoría quiere que siga esta gran transformación. Vamos ganando y vamos a ganar. Y vamos a gobernar esta ciudad para que continúe siendo próspera, de derechos, de libertades. Una ciudad para ti. Una ciudad que tenga más cablebus, más trolebus, más agua. Una ciudad más segura. Una ciudad para todas y todos. Gracias. Gracias, candidata. Ahora cedemos la palabra a usted, Salomón Chertoripsky, candidata. Creo que por ahí tenemos un problema de conexión, pero entiendo que esto es directamente desde el portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No es nuestra conexión porque nos escuchamos y nos vemos bien. Estoy checando las otras páginas y redes del Instituto para ver qué es lo que está pasando. Sí, el Instituto se fue, se descayó, se descayó el sistema. Jorge, qué tal, excelente noche, un gusto a todas las personas que se van conectando, que están en vivo. Tenemos público viendo esta transmisión. Me presento, soy Roberto Juárez, activista por los derechos humanos, por el ambiente y la acción climática. Me acompaña Jorge Ramírez, un experto en energía en este primer debate a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México del Observatorio Ciudadano Activista. Esta elección es dos mil veinticuatro que desde Youth Deal in the Future Global, colectivos, colectivas, estamos dando seguimiento. Bueno, Jorge, ¿cómo lo ves hasta este momento? Ya comenzamos. Pues mira, desafortunadamente empezamos con problemas técnicos, se cayó el sistema. Tenemos nada más la primera participación apenas, la introducción de cierta forma. Y pues era razonable esperar una introducción similar, ¿no? Algo por las líneas del trabajo que se ha hecho en Iztapalapa y creo que habrá mucho que posicionar respecto a esos resultados. Creo que ya estamos de regreso y me parece que se perdió casi totalmente la intervención del candidato de EMC. Yo creo que esto va a ser un punto que lo van a comentar y que lo van a... Hay incluso en... Santiago Taboada de la coalición va por la Ciudad de México. Tenemos otras señales aquí y no había señal. Nos ven en este debate chilango. Soy Santiago Taboada, soy abogado por la UNAM, he crecido en la Ciudad de México, aquí está mi familia. Logré gobernar Benito Juárez durante dos ocasiones y la hice la alcaldía más segura de la ciudad. ¿De qué se trata esta elección? En esta elección hay dos opciones. La de Morena, que representa el fracaso, el retroceso y los malos resultados. O la nuestra, que representa seguridad, futuro y paz. Vivimos en una gran ciudad, plural, incluyente, moderna. Esta ciudad lo tiene todo menos un buen gobierno. La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida. No importa dónde vivas. En mi gobierno, mujeres y jóvenes serán la prioridad. Yo te pregunto a ti qué nos estás viendo. Hoy te sientes más segura. Hoy viajaste mucho más rápido en el metro. Tienes las medicinas que necesitas. ¿Tienes agua suficiente? Porque sabemos la respuesta. Te tengo una... Creo que nuevamente nos volvimos a quedar sin imagen. No sé qué está pasando con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La verdad que es lamentable que hayan tenido meses para la organización y no se hayan previsto estos errores. Yo estoy... Estoy buscando en diferentes fuentes y creo que en algunas sí ha seguido avanzando. Déjame te comparto una de ellas. Sí, sí está siendo muy difícil seguir esto. Se están cayendo los diferentes... Ya volví, mira. Nada. Se está cayendo los ingresos ciudadano universal, trabajo digno, como lo marca la Constitución. Construcción de 100 nuevas utopías, apoyo económico desde la cuna hasta la universidad, pensión universal a partir de los 60 años y apoyo a las personas con discapacidad, becas para los estudiantes de universidad, derecho a la cultura y a la educación, para que ningún joven deje de estudiar. Más de 200 mil acciones de vivienda, cinco nuevas líneas del Metrobús, del Cablebus y de la ciclovía. Ojo que ya estoy hablando de propuestas de movilidad. Familia por familia, una ciudad libre de violencia, con igualdad de género y diversidad sexual. Vamos a tener una ciudad de 10, un gobierno que trabaje al 100, como tú te mereces, no de 5, como ellos quieren. Vamos a construir el segundo piso de la transformación. Gracias, candidato. Ahora escuchamos a Salomón. La pobreza y desigualdad es simplemente inaceitable. No nos podemos conformar. ¿Cómo construimos una ciudad inteligente, una ciudad de futuro? Pues eso no va a pasar solamente con programas sociales. Ya sabemos que eso por décadas no ha funcionado para combatir plenamente la pobreza. Los apoyos están muy bien. Movimiento Ciudadano los votó a favor. Pero necesitamos la construcción de un verdadero estado de bienestar que contemple salud universal de calidad, que sea más seguro y más popular. Una educación de calidad. Un sistema de cuidados, pero de adeveras. Y necesitamos apoyos para los momentos de alto riesgo en la vida. Sí, la vejez, el desempleo, un desastre natural o alguna discapacidad. Porque la pobreza tiene muchos rostros. Y aunque han aumentado los ingresos, y debo de decirlo, por la batalla que hace 10 años inicié para subir el salario mínimo, que hoy es una realidad. Sin embargo, las carencias han aumentado. Hoy hay 2.6 millones de personas sin acceso a la salud. 3.6 millones de personas en esta ciudad sin seguridad social. Y hay casi un millón de personas que no han terminado su educación básica. Si a esta pobreza le sumamos otros rostros hoy más nuevos, por ejemplo, que abres la llave y no tienes agua. Son mucho más los hogares que antes sí tenían y hoy ya no la tienen. La pobreza de tiempo, lo que tienes que dedicar en el tráfico o en el transporte público, simplemente ha crecido. Una ciudad tan rica no puede ser tan pobre. Y en este bloque te voy a explicar lo que voy a hacer. Gracias, candidato. Cerramos este bloque de apertura con Santiago Taboada. Adelante, tiene dos minutos. Candidata Brugada, ante tus utopías, mis resultados. Ante tus fantasías, mis hechos. Frente a tus mentiras, mis realidades. Gobernaste Iztapalapa casi 10 años. Y no cumpliste, mentiste. Ni es segura, ni resolviste la falta de agua. Y hay más pobreza. Yo convertí en tan solo 6 años a Benito Juárez en la alcaldía más segura para vivir del país. No hay desarrollo humano, estado de bienestar, ni política social, si no hay calidad de vida y no hay seguridad. Por eso, en la 5 de Taboada, les voy a decir precisamente cómo vamos a dar ese estado de bienestar y esa política social. Primero, vamos a blindar la Ciudad de México de los delincuentes. No los vamos a abrazar. Agua para todos. Precisamente porque vamos a arreglar las fugas que no arreglaron. Vamos a reutilizar el agua y vamos a captarla de lluvia. Vamos a mejorar el transporte público, el metro. Vamos a arreglar todas sus líneas, sus estaciones. A nosotros no se nos va a caer. Salud total, las medicinas que te quitó Morena, te las vamos a regresar. Seguro popular y, por supuesto, todas las niñas y los niños que nazcan durante mi gobierno tendrán cobertura universal. Ciudad de oportunidades, el salario rosa chilango. Vamos a regresar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y una cosa más. Vamos a arreglar todas las escuelas públicas de esta ciudad porque vamos a emparejar la cancha. Gracias. Gracias, candidato. Iniciamos ahora la bolsa de tiempo. Les recuerdo que cada quien cuenta con 6 minutos y 30 segundos que podrán administrar a su voluntad. Para hacer uso de la palabra deberán pedirla a mano alzada para posibilitar réplicas y contrarréplicas. Lo que buscamos es un diálogo ágil y directo. Y aquí, justamente, el candidato Salomón Chertoripsky tiene la palabra. Muchas gracias. Pues ya les dije, el conformismo, el apocalipsis. Vamos a hablar en serio. Creo que esta ciudad, las chilangas y chilangos se lo merecen. La columna vertebral del estado de bienestar es la salud. Necesitamos un sistema que sea más seguro y más popular. Clara, el conformismo destruyó el seguro popular. Y, Santiago, tengo que decirte que tu partido, el PRI, votó a favor de la desaparición del seguro popular. Construyó una cosa que se llamó Insabi, un fracaso absoluto. Y lo pasaron ahora al IMSS-Bienestar, que también ya fracasó. Y ese fracaso nos está pesando. 20 millones de consultas menos. 140 menos mastografías. 116 mil cirugías no realizadas. Por eso vamos a construir un verdadero sistema con cuatro ejes. La salud preventiva. Profesionales de la salud irán a las colonias, a los hogares, a los centros de trabajo para formar a las personas en habilidades para la prevención. Se entregará una cartilla de vida sana para que todos sepamos cuándo ir al médico y poder detectar oportunamente. Dos, vamos a usar toda la infraestructura hospitalaria para todas y para todos, sin importar tu afiliación al IMSS, al Issste, o si no la tienes, para evitar las colas y los tiempos de espera. Tres, salud digital, expediente clínico electrónico, teleconsultas y recetas electrónicas. Y cuatro, muerte digna. Estamos envejeciendo y hay enfermedades crónicas no transmisibles que nos tienen que llevar a pensar en los últimos días de la vida. Cuando hay una enfermedad terminal o bien cuando hay un dolor insoportable, tiene que haber esta posibilidad. Gracias, candidato. Nadie levantó la mano. Les hago una pregunta. ¿Levantó la mano el candidato Taboada? Precisamente el estado del bienestar es que los policías ganen un mejor ingreso. En la Ciudad de México gana más un servidor de la nación que un policía. Tenemos que dignificar la labor de la policía. No podemos pensar que esta ciudad siga dejando atrás, deje de cuidar a quienes nos cuidan. Por eso, precisamente, en este desarrollo humano, en esta política social, están los policías. Les vamos a dignificar el salario. Les vamos a mejorar sus prestaciones. Les vamos a dar la seguridad social que Morena no les ha dado. Precisamente, no podemos hablar de bienestar si no hay seguridad. Esa que Morena nos quitó en la Ciudad de México. Gracias, candidato. Candidata, Clara Borbada. Gracias. Quiero empezar hablando del sistema público de cuidados. Echamos a andar una experiencia importante en Iztapalapa con éxito rotundo. Y a mí me alegra que sea la única experiencia en todo el país. Vamos a ser el mayor sistema público de cuidados del país. Vamos a construir una gran red de centros de desarrollo infantil, antes mal llamadas guarderías, porque a los niños no se les guarda, se les cuida, se les protege. Vamos a construir casas de día para los adultos mayores, para que haya desarrollo, salud mental, físico. Vamos a crear cientos de centros de rehabilitación para personas con discapacidad, para que se les trate con amor, con dignidad. Vamos a tener también un conjunto de actividades y de centros, de espacios para la vida cotidiana. Lavanderías, comedores, espacios de desarrollo, de relajación. Vamos a construir el mejor sistema público de cuidados en esta ciudad con sede calidez, con sede calidad, con sede corazón. Candidato Chakaritsky. Muchas gracias. Qué bueno que Clara dice que lo van a construir porque cinco años y Morena, aunque ya lo mandataba la Constitución, no quisieron construir el sistema de cuidados. Nosotros sí lo vamos a hacer para atender, tú que nos escuchas, quién cuida a los hijos, tú que nos escuchas, quién cuida a los adultos mayores o cuando alguien se enferma, quién lo cuida. Ese sistema de cuidados no es remunerado y además tiene rostro de mujer. Necesitamos un verdadero sistema en donde haya capacitación y pago mensual para enfermeras, terapeutas y cuidadoras, que haya cooperativas del cuidado para que haya estancias infantiles de adeveras para que haya centros de día para adultos mayores y lugares para estadías de larga instancia. También necesitamos espacios de esparcimiento y por supuesto vamos a implementar la licencia de cuidados con goce de sueldo para que cuando te tengas que ausentar de tu trabajo para llevar a tu hijo al médico no te lo descuenten de tus días de vacaciones. Clara, no se cuelguen en serio el milagrito no lo quisieron hacer y qué bueno que ya tenemos barco pero pues nos falta el agua. Gracias al candidato Santiago Tawada. Cancelaron las estancias infantiles y Clara Brugada no dijo nada, le aplaudió al presidente. Me parece increíble, los niños no necesitan vales, Clara, los niños necesitan vacunas, necesitan estancias infantiles, los niños necesitan centros de cuidado. Por cierto, esas estancias infantiles que cerraste, ahí recibimos en Benito Juárez a esos niños a los que echaste a la calle. ¿Por qué? Porque fue una instrucción del presidente. Hablas de un sistema de cuidados y le quitaron las medicinas a los adultos mayores. ¿Quieren hablar de casas de adulto mayor? Te pongo el ejemplo también de las universidades del adulto mayor en Benito Juárez, esas que precisamente funcionan y reciben a muchos chilangos de muchas alcaldías. Las estancias infantiles no solo benefician a los niños, benefician a las mujeres, porque precisamente a esas mujeres que les cancelaron el programa tuvieron que idearse quién les iba a cuidar a sus hijos. Por eso estamos planteando que el salario rosa chilango no solamente sea un apoyo económico que venga con dos condiciones más, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Candidata Brugada, hay alusiones personales, directas, ¿quiere responder? Sí, vamos a entrarle. Ojo que estoy hablando de salud y no se ve en el tema de contaminación, niños, futuro, y no hemos tenido todavía en algunos cuidados del país. Y eso hay que reconocerlo aunque les cueste. Un sistema público de cuidados que es exitoso y que hay que mejorarlo y que hay que fortalecerlo y que hay que hacerlo más, por supuesto, y eso lo vamos a hacer. Y de las estancias infantiles, disculpen, pero lo que hizo el presidente fue quitar un tema de corrupción. Ese es el tema, no cerrar estancias infantiles, sino que dejar muy claro que el recurso va directamente a las mamás, no a las estancias. Voy a platicarles acerca de otro eje que son las utopías. Las utopías son grandes espacios públicos transformados que han beneficiado a cientos de miles de personas y que recogen lo mejor del urbanismo social y son calificadas muy bien, muy bien evaluadas a nivel internacional. Pero, ¿qué contiene una utopía? Por cierto, entiendo que el candidato Tawada no entiende que son las utopías, no tienen sueños, lo que tienen son negocios en la cabeza, por eso no pueden entender. Yo soy una mujer que hace las utopías realidad. Miren, las utopías tienen albercas, salas de conciertos, teatro, danza, escuelas de arte, instalaciones deportivas, modernas, profesionales, gimnasios, espacios para adultos mayores, atención a adicciones, áreas verdes, proyectos medioambientales, casas para prevenir justamente la violencia de género, gran diversidad de juegos infantiles y todo gratuito. Y defendemos la gratuidad porque se trata de derechos, de derecho a la cultura y el derecho al deporte. Así que eso lo hicimos de cero, construimos infraestructura y es un éxito. Vamos a hacer 100 utopías para esta gran ciudad de México. Gracias. Candidato Santiago Atahuala. Me parece increíble y es lo que está pasando en las utopías. Los niños toman clase de natación terrestre porque las albercas no tienen agua. Y precisamente lo que acaba de decir la candidata tiene que ver con que hizo utopías pero adentro de las colonias es desastrosa la tensión. Están abandonados los espacios públicos, está abandonada la seguridad. Lo que ella construyó es un modelo para tomarse la foto. No se corrigió la pobreza, no se corrigió la desigualdad. La gente en Iztapalapa me lo dice. Quiere mayor calidad en los servicios que por cierto no hay en Iztapalapa pero se los vamos a dar. Vamos a hacer el gobierno que con esa visión social le dé calidad de vida. Esa de la que no pueden presumir. Candidato Charturisky, usted levantó la mano. Sí. Oye, Santiago, Salario Rosa, qué cosa tan más priista y más estigmatizante. Rosa, pero bueno, hablemos realmente de los temas serios. El programa de los mil días desde el embarazo para las mujeres que decidan continuarlo hasta los dos años de edad. Clara, no seas conformista. Si empezamos desde la cuna ya vamos tarde. Necesitamos cosas muy específicas. Consultas prenatales durante el embarazo, nutrición y ácido fólico para todas las madres, partos bien atendidos y sin violencia. Necesitamos tamizaje neonatal ampliado y tamizaje auditivo, lactancia materna exclusiva, estimulación tempranas y el cuadro de vacunación completo. Gracias, candidato. Bueno, ¿alguien quiere? ¿Candidata? Clara Burgada, adelante. Gracias, gracias. Bueno, quiero decirles que a mí me parece que hablar tan mal de Iztapalapa se oye a clasismo, se oye a que la cuarta parte de esta ciudad pues no está siendo bien dimensionada. yo la verdad amo a toda la ciudad de México y todas las desigualdades que hay pues son históricas. Lo mismo pasa en la Benito Juárez, tiene más de 40 años, que es una zona muy buena, con buen desarrollo, no por la gestión de Taboada ni de los panistas, tiene que ver con un desarrollo urbano de la ciudad de hace mucho tiempo. y las desigualdades que siguen existiendo en la ciudad pues no son resultados de un gobierno, más bien lo que hicimos nosotros fue combatir esas desigualdades porque partimos de cero. Pero bueno, ahorita continuamos. Candidato Santiago Taboada, alusión directa, quiere responder. Tan quiero Iztapalapa que la voy a salvar de la cuarta transformación. Tan quiero Iztapalapa porque he estado ahí que le vamos a dar a las colonias que no le diste drenaje y agua potable porque si queremos emparejar la cancha vamos a empezar por ahí y por supuesto que quiero esta ciudad pero ¿sabes qué es lo que más quiero? Que esta ciudad tenga calidad de vida. Tu equipo político lleva 27 años gobernando la ciudad y esta ciudad no es ni más segura ni menos desigual. Gracias, candidato. Como parte de la moderación activa les queremos preguntar candidata, candidatos, ustedes proponen ampliar los diferentes programas sociales, crear nuevos programas e incluso también ampliar la base de los beneficiarios que hoy tenemos en la Ciudad de México. La pregunta es ¿de dónde van a salir estos recursos? ¿Van a contratar deuda? ¿Van a pedir financiamiento en instituciones privadas? ¿O van a incrementar? Bueno. ¿Quién quiere empezar? Candidato Salmon Chertoripsky. Muchas gracias, Blanca. Yo lo agradezco. Me parece que lo más serio es hablar de dónde, cómo. A ver, el presupuesto de la ciudad bien administrado, cinco rutelas y bien organizado, con otros espacios fiscales que tenemos ahí de oportunidad, alcanza para tener un estado de bienestar. En mis proyecciones necesitamos 17 mil millones de pesos adicionales en esta ciudad para contar con ese estado de bienestar. Si se puede, la ciudad sí lo merece. Candidato Tahuada, levantó la mano. Precisamente, es la segunda entidad de todo el país que más presupuesto tiene. Son casi 300 mil millones de pesos. Por supuesto que esta ciudad, en ese presupuesto, cabe mejorar el transporte público. En esta ciudad cabe, por supuesto, reparar las fugas que no las han reparado. por supuesto que en esta ciudad cabe el poderle regresar a los adultos mayores los medicamentos que les quitaron. Precisamente en ese presupuesto y no regresándolo, que en otro bloque lo diré, no regresándolo al gobierno. ¿Está clara, verdad? Sí. Bueno, por supuesto que nuestras propuestas tienen o son parte de un análisis de lo que se tiene y de lo que no se tiene en los recursos. Todas nuestras propuestas están sustentadas. Solo doy un dato. Mi beca para empezar, que es un enorme programa maravilloso que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, pues va a ser retomado a nivel nacional. Ahí tenemos condiciones de una parte para el financiamiento del sistema público de cuidados y de otros temas. Y en general hemos hecho las cuentas y tenemos las condiciones para poder enfrentarlo. Somos responsables y lo vamos a lograr. Gracias, candidata. Ya tenemos oportunidad de entrar ahorita a materia también incluso de análisis de impuestos. Quiero plantearles una pregunta respecto al estado de la pobreza. Perdón, candidato Chertorizky levantó la mano. ¿Quiere contestar? No, por favor. Es que yo sí quería continuar con las propuestas porque si no vamos a estar entre los sombrerazos aquí de Santiago y Clara. yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir. Quieren adjetivos, quieren gritos. Discutamos los temas de adeveras porque queremos una ciudad de futuro, la ciudad de tu vida y de tus hijos. Necesitamos hablar de educación. Yo les apuesto que ni Clara ni Santiago se van a atrever a de una vez por todas a hacerse de los servicios educativos. que la federación ya no los dé que pasemos a la mayoría de edad. Y con ello vamos a hacer la Escuela Ciudad de México. Una verdadera comunidad del aprendizaje con tecnologías digitales para maestros y alumnos, con comedores, con comidas saludables, calientes y completas en todas las escuelas y con tiempo extendido para las clases de cultura y deporte. Por el bien de todas y todos, primero las niñas y los niños. Gracias, candidato, candidato, taboada, levantó la mano. Creo que tenemos por ahí. Uno de los fondos de infraestructura social para arreglar esas escuelas públicas que llevan años sin dinero, años sin puertas en los baños. Por supuesto que queremos asumir la educación y hay que empezar por tener escuelas dignas. Por supuesto que queremos asumir la educación y hay que empezar por tener escuelas dignas. no hay política de las escuelas de esta ciudad siguen siendo el primer paso de la desigualdad y así las tienen y no han querido los gobiernos de Morena invertir. Piensan que con darle una manita de pintura ya se va a solucionar. Es mucho más profundo el tema educativo. Gracias, candidato. Candidata, Clara Brugada. Creo que no tienes idea, Santiago, ni de los recursos que se han invertido en educación ni que se ha hecho. Lo que sí creo que es muy importante es que en la ley de educación las alcaldías tienen obligación de atender. Entonces, debe ser un trabajo de tres niveles de gobierno y por supuesto que vamos a renovar la infraestructura de las escuelas. Vamos a garantizar que tengan seguridad estructural, techumbres, inversión fuerte que implica destinarles recursos y yo pienso que las, pues todo lo que implica mantenimiento menor lo hagan obligadamente las alcaldías y el mantenimiento mayor la ciudad. Esa es la propuesta. Pero también vamos a construir preparatorias, universidades. Por eso estoy solicitando que se cambie eso del examen del Comipens para que ningún joven quede excluido de la preparatoria. Queremos también apoyar a nuestros jóvenes. Les vamos a dar una beca a los universitarios de esta ciudad y también un gran programa de vivienda social para los jóvenes. Queremos jóvenes libres con plenos derechos. Todo para los jóvenes, nada contra los jóvenes. Así que vamos a seguir trabajando y mucho en el tema de educación. Gracias, Camila. Candidato Taboá levantó la mano. Me hubiera encantado que con esa energía hubieras hablado con los padres de familia de la secundaria y de la primaria muy cerca de la unidad Vicente Guerrero de la Supermanzana 7 que llevan siete años esperando que les arregles una barda y que no han podido arreglar esa barda, no han podido regresar esos niños a la escuela. Me hubiera encantado escucharte con esa vemencia. Pero por supuesto que vamos a arreglar el tema de las escuelas, por supuesto que vamos a atender que el gran proyecto social de esta ciudad es el transporte público, el transporte público que abandonaron, que todos los días se cae a pedazos porque le quitaron dinero al mantenimiento. Candidato, le recordamos que tiene nada más cinco segundos. Candidato, levantó la mano, Chertorixky. Nuevamente, ya lo ven, saco mis palomitas, aquí estoy, discutamos en serio, la ciudad no merece sombrerazos, merece propuestas, una ciudad para tu vida y la de tus hijos merece candidaturas que estén discutiendo los problemas y los temas, nada más se echan el conformismo y el apocalipsis. Hablemos de las cosas con seriedad. Miren, necesitamos en el sistema de bienestar un verdadero seguro ciudadano para que te atiendan los momentos de riesgo y te ponga a flote. Para la vejez, sí, pero también un seguro de desempleo que no te lo descuenten y te lo disminuyan como pasó en la pandemia. Necesitamos la atención de adultos mayores en su conjunto, no solo con la beca y con el dinero y necesitamos, por supuesto, que existan momentos difíciles, soluciones, como cuando hay un desastre natural, un verdadero sistema de seguros. Gracias, candidato. Candidata Clara Burgada tiene cinco segundos en esta bolsa de tiempo. Ya, reservarme y voy a hablar, escuchen bien, de las cinco verdaderas de Taboada. Gracias, candidata. Le quedan 54 segundos al candidato Taboada que usarlos. Primero decirles que esta ciudad necesita arreglarse y necesita que esa desigualdad deje de ser tan amplia. Por eso estamos hablando de un sistema de cuidados que tiene que ver con regresarle a las mujeres y a los niños de esta ciudad las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Por eso estamos hablando precisamente de construir lo que no hicieron, no invirtieron en vivienda social. Hablan de vivienda social, es el gobierno que menos vivienda social ha construido. ¿Qué queremos precisamente para los jóvenes? Que no sea la única opción recibir una beca, que puedan tener emprendimiento, que puedan tener apoyo para transformar, tener incubadoras y aceleradoras a sus negocios. Eso queremos con los jóvenes y queremos regresarle la salud a todos. Es un derecho que esté en la Constitución y Morena se los quitó a los chilancos. Gracias, candidato. Y con esto terminamos la voz de tiempo. Vamos ahora con la conclusión del tema uno. Vamos a arrancar con usted, candidata Clara Brugada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Quiero plantear rápidamente una pregunta para los tres, ahí tocará si la quieren responder, respecto al estado de la pobreza en la capital. 24% de los chilangos están considerados por el Coneval en pobreza o pobreza extrema. Vamos a hablar de las cinco verdaderas de Taboara. Primera, primera, recortó el 60% de las famosas estancias infantiles. Segundo, creó y solapó una magia de corrupción conocida como cártel inmobiliario. Tercera, reprobó en transparencia y la Auditoría Superior de la Federación le fincó responsabilidades. Yo saqué 100 en todos los años en transparencia. Cuatro, cero obra pública nueva. Mientras él no construyó más allá del presupuesto participativo que es obligado, no construyó un solo metro de obra pública nueva, yo construí un millón de metros cuadrados. Cinco, gobierno machista desde hace 24 años que llevan gobernando Benito Juárez no han permitido que una sola mujer gobierne. Así que el cartel inmobiliario es también el Club de Tobi. Eso quería yo precisar y bueno, también es importante hablar acerca de que queremos que esta ciudad siga siendo la ciudad capital de la política social y de derechos y tener una ciudad de bienestar significa también congruencia, pero hay quienes votan en contra de los derechos como la pensión de adultos mayores, el apoyo a los jóvenes como el partido del candidato Tawada. También mi beca para empezar no fue apoyado por ese partido y aún así esa propuesta de Claudia Sheinbaum tuvo éxito y salió adelante. Así que aunque digan, aunque firmen con sangre, nadie les cree, tienen en su ADN cortar los programas sociales, privatizar el agua, así que eso es lo que quieren, pero no lo van a lograr. Gracias a candidato. Escuchamos la conclusión del candidato Santiago Tawada de la coalición, va por la Ciudad de México, candidato, tiene dos minutos. Candidata abrogada, pocas conductas son tan miserables como las que ustedes hacen en Moreno, porque condicionan, amenazan a la gente que le van a quitar los apoyos si no votan por ustedes. Te lo digo a ti en Televisión Nacional, mi gobierno no va a quitar los programas sociales, los va a mejorar, porque quiero que vivas mejor. Y mientras yo sea jefe de gobierno, nunca, nadie, te va a condicionar a ir a un meeting, a colgar una lona, o a pedirte un voto a cambio de tu apoyo. Como hoy Morena lo hace. Y quiero enseñarte, porque primero decirte que aquí está la cuenta pública, le debes 156 millones de pesos al erario público, por cierto, del 2019 que no pagaste. Y aquí está, de la Auditoría Superior de la Federación, Benito Juárez, cero pesos. Aquí están, precisamente con lo que tiene que ver con los informes. Y después voy a hablar de otra cosa, Clara, porque tú te has llenado y has dicho que la política social y que la gratuidad. Te voy a mostrar esta foto de cómo vendes el agua en la alcaldía de Iztapalapa, una fábrica de hielos. A esos vecinos que les has prometido que no les iba a faltar el agua, bueno, se las vende tu gobierno a los particulares. Esa es la hipocresía, Clara. Eso es cuando lo que dices no lo puedes sostener porque los resultados inclusive de pobreza en tu alcaldía aumentaron 100 mil pobres del 2010 al 2020 y has gobernado 10 años Iztapalapa. Gracias, candidato. Candidato Salomón Chertorivsky. Quienes nos están viendo en casa se pueden dar cuenta que lo único que quieren es pelearse, echarse cosas, adjetivos. Este debate es para proponer esta ciudad que tiene tantos problemas necesita propuestas y respuestas. Lo vuelvo a decir porque es la conclusión de este bloque. Esta ciudad es profundamente desigual y pobre. Por su tamaño esto es inaceptable. Una ciudad inteligente, una ciudad de futuro, una ciudad para tu vida y la vida de tus hijos necesita realmente una política que nos lleve a otro estadio. ¿Y saben qué? Con programas sociales no se va a poder nada más. Por eso quiero repetir, necesitamos y sé lo que se tiene que hacer para tener un verdadero estado de bienestar, un sistema de salud más seguro y más popular, un modelo de escuela Ciudad de México que sea realmente de calidad, un sistema de cuidados de la ciudad que sí sirva, no como no lo quisieron hacer y un mecanismo de aseguramientos para los momentos difíciles de la vida. Les repito porque lo preguntaron, esto cuesta 17 mil millones de pesos adicionales, conozco perfectamente bien el presupuesto, sé cómo se tiene que administrar, sé cómo se tiene que organizar y también sé en materia fiscal dónde tenemos oportunidades para tener el recurso que necesitemos y salir de la pobreza. Qué bueno que el siguiente bloque es de política económica de crecimiento porque la mejor política social es la política económica y de salarios. No se sale de la pobreza si no se tiene un salario digno o un negocio que funcione. Piénsenlo bien, no se conformen, si hay opción, Movimiento Ciudadano y Salomón Chertoripsky. Gracias, candidato. Muchas gracias por compartir sus propuestas, les recordamos que el voto es libre y secreto y les invitamos a evitar la compra y coacción del voto. Y con esto damos paso al tema dos de esta noche que es crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas. Basado en el sorteo previo, iniciamos con el mensaje de apertura del candidato Salomón Chertoripsky, tiene dos minutos. Como les decía, qué bueno que empezamos este bloque y además qué bueno que me tocan cuatro minutos tenemos por ahí un problemita de señal, esperemos que se resuelva en unos segundos. ¿Cómo ves, cómo viste este primer bloque, Jorge? Pues mira, mucho de lo que podíamos esperar, hablar de transporte público, de agua, de salud, pero sin conectarlo con las razones o las causas de fondo, mucho obviamente tirarse entre ellos, menos propuestas, menos contenido y de hecho yo estoy siguiendo acá una transmisión por YouTube con muchos comentarios de la gente, algunos sí hartos de tanta discusión entre ellos, algunos también en una posición muy partidista, pero la verdad es que aunque sí está dinámica la conversación que también ha hecho difícil de que podamos estar agregando información o comentarios, pues no ha habido mucho, mucho trasfondo, me interesaba escuchar un poquito más de cómo se iban a lograr o cómo se iban a hacer ciertas cuestiones, pero pues muy superficial también la discusión y las propuestas, aunque algunas no se escuchan mal sinceramente. Sí, yo creo que un poco como lo mencionamos al comienzo desde el tema climático, ambiental, se ha mencionado el tema de educación, se ha mencionado, hasta ahorita nunca se, no se ha mencionado la palabra ambiente, medio ambiente, cambio climático, emergencia climática, para nada, pero sí hemos escuchado el tema del agua, escuchamos el tema de las lonas, que para mí es un preocupante que no se mencione la basura, que no se mencione ningún compromiso al menos de su reciclaje y que no se hagan cargo de su basura electoral en este momento, pero creo que sí hay mucho tema, creo que se está metiendo el tema educacional y el tema de salud por sobre la mayoría de los otros temas. Aquí yo iría un poquito más lejos, también tomar en cuenta cuál es realmente la jurisdicción, realmente hablar de los diferentes niveles de gobierno que le corresponde a cada quien, una parte súper importante de todo lo que mencionaron para poder lograr las metas que decían es el desarrollo urbano y creo que de eso realmente no ahondaron, para hablar de prevención en cuestiones de salud, hablar de la contaminación ambiental, hablar de la movilidad activa, hablar de dietas saludables y sostenibles, creo que es básico y no lo mencionaron, entonces me parece que mencionan los temas pero sin realmente conectarlos de nuevo ni con las causas, razones de fondo ni con las soluciones realmente trascendentales, simplemente esos programas sociales o estos, como creo que dijeron y señalaron correctamente quizás estos, digamos, esas construcciones de infraestructura que puede servir para la foto, pero no necesariamente que sean soluciones de fondo, entonces creo que eso fue de lo que mucho hizo falta y también como activistas ambientales o activistas climáticas tenemos que también tomar en cuenta que falta esa conexión, los problemas de los que se habla están directamente relacionados muchos de ellos con el clima, con el tema ambiental y no lo están haciendo la conexión a las funcionales públicas y no necesariamente tampoco lo hace la población en general, ahí es donde tenemos que entrar nosotros a enfatizar mucho que cuando se habla de transporte público y de movilidad sostenible se habla también de seguridad pública, se habla también de temas ambientales, se habla también de salud, todos esos temas están intercomunicados y no se puede hablar realmente de una solución para el tema del agua sin tomar en cuenta ni la contaminación ni el cambio climático. Y aprovecho para agradecer a los comerciantes que después de la pandemia lograron salir adelante con fuerza y eso hay que agradecerlos gracias a estos actores económicos vamos muy bien y vamos a ir mejor en esta ciudad. Así que estamos viviendo el chilango moment, le llaman, pero yo quiero construir una ciudad de clases medias, una ciudad que combata desigualdades, una ciudad para ti, para que tus sueños se hagan realidad y eso lo vamos a hacer. Gracias a la candidata, le damos la palabra, ahora al candidato Santiago Taboada tiene dos minutos, candidato. Como lo dije hace un momento, nuestra ciudad tiene el segundo presupuesto más grande del país, tú lo ves en seguridad, tú lo ves en las escuelas de tus hijos, tú lo ves cuando abres la llave del agua, tú lo ves en los hospitales públicos, ¿dónde están los 300 mil millones de pesos? ¿Sabes dónde están? En el Tren Maya. Una parte, por cierto, porque esta ciudad, el gobierno de la ciudad, le dio al presidente López Obrador más de 7 mil millones de pesos, como si en la ciudad no hubiera necesidades, esos 7 mil millones de pesos hubieran servido, por ejemplo, para salvar las más de 26 vidas que hemos perdido por falta de mantenimiento al metro y eso también son finanzas públicas. Miren, en mi gobierno habrá crecimiento económico y ¿saben por qué? Porque voy a hacer lo que no hizo Morena en seis años. Haré la inversión en obras y servicios públicos más grande de la historia. La decisión es muy sencilla. O seguimos con el gobierno que frenó tu crecimiento, tus sueños y el de tu familia, o construimos entre todas y todos una ciudad de oportunidades donde seas feliz porque mejoraste tu ingreso, porque emprendiste el negocio que soñaste, porque hiciste en realidad tus aspiraciones, esas que no les gusta Morena, porque quieres vivir mejor. Eso te lo garantizo. Los próximos seis años van a ser seis años de crecimiento económico. Lo que hoy, los datos que dice la candidata solo fueron de reinversión. No hay un solo peso de inversión nueva en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bien, entramos a la bolsa de tiempo. Les recordamos que cada quien tiene seis minutos con treinta segundos contarán de nueva cuenta con el reloj en pantalla para administrar su tiempo a mano alzada. Si no preguntan, les preguntamos. Empezamos. Creo que es la primera mención que tenemos del Tren Maya, un poco más específico con el tema del presupuesto y hasta este momento no se ha mencionado para nada el tema de energía y transición energética en la ciudad, al igual que el de movilidad, como muy bien lo mencionabas tú, Jorge, en movilidad sustentable, en movilidad urbana, eléctrica, incentivo, financiamiento, no tenemos nada de esas propuestas para la Ciudad de México, solo se menciona una ciudad innovadora, una ciudad de derechos, pero no propuestas específicas. Lo que esta ciudad requiere para que su economía sea. Tenemos que meternos a fondo en lo que esta ciudad requiere para que su economía sea próspera y sea próspera para todos. Por eso, tenemos que facilitar la inversión. Ustedes saben lo difícil que es hacer un negocio, arriesgas tu capital, o pides un préstamo, tienes que hacer un montón de trámites, burocracia, y bueno, ya cuando abres, nadie te asegura que vaya a estar bien, que no te extorsionen, que las alcaldías no te pidan dinero. Por eso, vamos a generar herramientas que permitan que tu negocio prospere. una plataforma digital de información económica que te dé todos los datos que necesitas para aumentar la probabilidad de éxito. Un consejo de inversión que te ayude a planear, que te vacune de la burocracia y que si te piden algo de corrupción, te defienda. Y un programa cero clausuras. Cualquiera que esté inscrito a este se le va a ayudar para que sus papeles estén en orden, pero no vamos a clausurar. Necesitamos más empresas en esta ciudad hoy, la economía está estancada. La economía está estancada. Gracias, candidato. Candidata Clara Burgaba, por alusiones personales, ¿quieres hacer uso de la voz? Voy a exponer diez propuestas económicas para esta ciudad. Primero, queremos una ciudad favorable a la inversión, a la prosperidad compartida y a la generación de empleos. Dos, continuaremos con finanzas públicas sanas, con austeridad, transparencia y cero corrupción. Tres, impulsaremos nuevos motores de la economía para su crecimiento, entre ellos, electromovilidad, servicios creativos, servicios digitales, industrias. Cuatro, certeza jurídica para la inversión nacional y extranjera, seguridad y cero tolerancia a la extorsión. Cinco, Claudia Sheinbaum avanzó y redujo 80% de los trámites. Vamos a continuar y vamos a hacer una sola ventanilla para los negocios, una sola ventanilla para el desarrollo inmobiliario. Seis, vamos a apoyar la economía social, la economía solidaria, la economía popular y vamos a impulsar y vamos a impulsar los mercados. Siete, vamos a apoyar a la micro, pequeña, mediana industria y también a los emprendedores. Ocho, vamos a apoyar a los productores rurales. Nueve, vamos a desarrollar un plan económico metropolitano que tenga cabida esa gran oportunidad que es el y vamos a modernizar la economía con la mejor tecnología. En economía vamos bien y vamos a ir mejor. Gracias, candidata. Candidato Taboada levantó la mano. Pues me parece que una más de tus mentiras, Clara. La gráfica del crecimiento económico de la ciudad. Creció más Chiapas, creció más Oaxaca, a pesar de que la ciudad aporta más al producto interno bruto. Y mira, te voy a decir porque hablan mucho de la región, pero una de las condiciones es tener seguridad y mira, extorsionados los habitantes de Iztapalapa. Por supuesto que esta incapacidad de haber generado mejores condiciones económicas tiene que ver con las maneras de finanzas públicas. O ya se te olvidó o no nos vas a decir que endeudaron al metro para arreglar la línea 1 con el costo de una línea nueva. Por cierto, ni han acabado la línea 1 y la parte que inauguraron está fallando. Entonces, ¿cuál finanzas públicas? 32 mil millones de pesos endeudaron al metro y ni siquiera acaban la línea 1 que supuestamente arreglaron. ¿Vas a hablar de los mercados cuáles? ¿Los que tienen en el abandono y extorsiones como el de Escuadrón 201 que acabo de visitar o de qué mercados nos hablan? Yo sí te puedo decir algo. Los mejores mercados públicos están en Benito Juárez y yo tengo que hacerte un reconocimiento, Salomón, porque en el Paripaso precisamente nos comprometimos 60% el gobierno de la ciudad, 40% de las alcaldías. Ritzke tiene el uso de la voz. ¿No te parece irreal que la infraestructura, las grandes obras de la Ciudad de México tengan más de medio siglo y la poca que se ha construido pues simplemente nos falla, se nos cae o bien la estamos construyendo pésimamente mal? ¿Ustedes vean estas bases que están para el cablebus en constitución un alumno de ingeniería en primer semestre hubiera reprobado si proyectaba algo de esta forma? Por ello lo que necesitamos es el programa más importante en la historia de inversión pública. Una ciudad inteligente, una ciudad para tu vida y la de tus hijos requiere un enorme programa de inversión pública. La inversión pública es fundamental para el desarrollo económico y el crecimiento y además estimula la inversión privada. En mi programa de inversión y además estimula la inversión privada. En mi programa de inversión pública vamos a ampliar la línea 2 del metro que llegue desde Tasqueña hasta Xochimilco y Milpalta, no hasta Las Tecas, Santiago. Y mira, si van a estar hablando de mis propuestas, te lo agradezco, pero pues te doy mi libro, por lo menos cítenme, porque ya ven que eso del plagio se ve muy mal. Vamos a llevar la línea 4 hasta Tecatepec, la línea 14, la nueva línea que el programa Fuga Cero en materia de agua, las plantas potabilizadoras y de tratamiento. Todo esto es una inversión en seis años de 300 mil millones de pesos que sé cómo se puede financiar. esta ciudad merece infraestructura de primer mundo. Gracias, candidato Salomón Chertorizki. Nadie ha levantado la mano en este momento. Planteo una pregunta. Es un tema que también le preocupa mucho a los comerciantes en la capital, que es el del cobro de piso. Es un tema de seguridad, pero también es un tema económico. ¿Cómo atacarían, cómo atajarían esta problemática? Candidata Clara Brugado, usted levantó la mano. Sí, yo levanté la mano porque creo que hay que aclarar varias cosas. Por supuesto que la ciudad creció, creció 3%, no lo digo yo, lo dice el INEGI. Y a pesar de los malos augurios de la oposición, que no reconocen los augurios de la oposición, que no reconocen lo que existe. Y hablando de inversión en infraestructura, discúlpenme, pero en el sexenio anterior se invirtió 95 mil millones de pesos y ahora se invirtieron 160 mil millones de pesos solo en obra pública, 40% más. Entonces, hay que reconocer y este gobierno, lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum fue una inversión muy importante en obra pública que transformó la movilidad en esta ciudad y que apoyó a que esta ciudad siguiera creciendo. Así que, por supuesto que nosotros vamos a continuar con mayor obra pública que enseguida lo voy a encontrar. Gracias, candidata. Candidato Santiago Tahuada, tiene los salvos. Transformó la movilidad. Pregúntenle a los casi 5 millones de usuarios que todo el día toman el metro. Pregúntenle cómo está esa transformación de la movilidad o por qué no también empezamos a hablar de la extorsión que precisamente creció 300% en la Ciudad de México. ¿Queremos hablar de economía? Hay que combatir la extorsión. Ya están las unidades habitaciones, están pidiendo piso a la gente. Por supuesto que te digo, claro que hay que combatirlo y cómo se va a combatir. Nosotros vamos a crear una unidad específica en la subsecretaría de inteligencia policial para atender el delito de la extorsión. Porque ese delito se tiene con herramientas y con un grupo capacitado. Gracias. Candidato Salmón Chortoripsky. Sigamos hablando de propuestas porque como ven pues siguen los sombrerazos yo con mis palomitas y aquí estamos para proponer y dar respuesta a los problemas que tiene esta ciudad con la seriedad que requiere el caso. Hoy no estamos viendo al futuro ni hacia afuera. Por eso estamos estancados económicamente. No es cierto que está llegando nueva inversión y para que llegue hay que salir a buscarla. Por eso vamos a crear la agencia promotora de la inversión extranjera y el turismo y el jefe de gobierno es decir un servidor va a salir a buscarla a hacer convenios con otras metrópolis a facilitar la llegada de empresas que contraten a los jóvenes que se están graduando. Cuando fui secretario de desarrollo económico traje inversión de Chicago de Los Ángeles de Canadá de Alemania de Francia seguramente muchos de los que me están escuchando hoy hoy trabajan en alguna de las empresas que ayudamos a que se instalar en esta ciudad habrá más Ciudad de México en el mundo y más mundo en la Ciudad de México Candidato Taboada levantó la mano Vamos a regresar la marca Ciudad de México esa que quitaron por este concepto de estar peleados con todo y vamos a regresar a la Ciudad de México porque también vamos a regresarle a los operadores del turismo el fondo de promoción turística que les han quitado pasaron de 800 millones de pesos a 100 millones de pesos ese fondo de promoción turística que utilizaron para sus campañas en lugar de traer más inversión en lugar de traer más turistas los ocuparon en hacer campaña decidieron que en lugar de que la gente en la ciudad tuviera más empleo porque hay que decirlo la economía relacionada con servicios y turismo sostiene una gran parte de la ciudad y por eso vamos a regresar ese fondo para que la marca Ciudad de México se promocione no solamente en la ciudad sino en otras partes del mundo para eso se viaja para eso se tiene una visión de futuro para buscar opciones para que a la ciudad le vaya mejor gracias candidata Clara Borbara bueno pues creo que el candidato Salomón no es el único que hace propuestas discúlpeme aquí hemos hecho muchas propuestas y vamos a seguir haciendo por supuesto y en el tema de finanzas yo quiero que reconozcamos algo finanzas sanas en esta ciudad en esta ciudad se logró un desendeudamiento del 6.3% real y esto lo dicen calificadoras internacionales y califican a la ciudad con un manejo de deuda que le llaman triple A y hay una fórmula muy importante de los gobiernos de la cuarta transformación que es no aumentar impuestos mejorar la recaudación y combatir la corrupción hemos logrado hacer mucho con los mismos recursos pero con honestidad y eso como que no les cabe como que no lo reconocen pero es una realidad así que insisto aquí se llevó a cabo una inversión en obra muy grande que vamos a hacer vamos a construir también como obra vamos a construir cinco líneas de cablevos en alianza con la próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum vamos a construir el cablebus en en Álvaro Obregón en Magdalena Contreras en Coajimalpa en Tlalpan en en Milpalta Xochimilco vamos a construir dos líneas de metrobús la que va por todo el circuito interior y una la más grande de 56 kilómetros que va en periférico y vamos a seguir promoviendo ciclovías por supuesto que sí así que preguntan que cómo se cambió la movilidad oigan tenemos electromovilidad hoy tenemos 600 mil personas que se mueven en esta ciudad sin contaminar así que vamos a continuar por esa línea y mucha obra mucho más obra porque vamos desde la ciudad a seguir apoyando gracias candidato Santiago Ataguara las 32 mil 500 familias que cerraron sus negocios a partir del COVID no opinan lo mismo hablan de que se mueven sin contaminar hemos tenido los días más trágicos semanas prácticamente completas con contingencia ambiental porque lo que no entienden es que el transporte público que más mueve gente a lo que hay que apostarle es al metro por eso nosotros hablamos de ampliarlo dijimos en una primera etapa cuando empieza el mundial al azteca después irás 8 mil con mi querido Salomón por supuesto tenemos que ampliar el metro pero tenemos que darle mantenimiento primero esa palabra que no les gusta esa palabra que no conocen efectivamente nosotros creemos en darle mantenimiento a un transporte público de esas condiciones pero también vamos a impulsar una política económica que proteja nuestra riqueza natural los servicios ambientales para tener agua necesitamos proteger el bosque por cierto infraestructura de agua que no han construido en 27 años no hay un solo pozo no hay realmente un programa serio de captación de agua de lluvia en la ciudad no han invertido precisamente en un en un elemento fundamental para desarrollar economía que es el agua no vienen empresas a invertir en la ciudad de México una de esas razones es porque no se garantiza el servicio de agua Salomón Chartoriz que levantó la mano si hablemos serio cuáles propuestas pues puras ideas metámonos a fondo para poder platicar de verdad que la gente merece ese respeto esta ciudad merece propuestas y respuestas no conformarnos con lo que tenemos como si todo estuviera bien y pues no decir que todo está mal pero a ver un tema que es central para la economía y si queremos ser una ciudad inteligente para quienes aquí vivimos 3.2 millones de personas no pueden conformarse con tener aviones volando sobre su cabeza a 100 metros de altura cada minuto por esta sola razón el aeropuerto de la ciudad de México se tiene que ir se tiene que mudar pero además por un tema económico primero el aeropuerto ya nos queda chico está cayéndose a pedazos esta ciudad moderna necesita un verdadero aeropuerto que pueda conectar personas y carga con el mundo segundo necesitamos desarrollar el oriente Iztapalapa Gustavo Amadero Iztacalco y Venustiano Carranza donde está sentado el aeropuerto se puede beneficiar con la salida 710 hectáreas que pueden ser una ciudad universitaria nueva un gran campus de hospitalidad de hospitales de alta especialidad y un segundo bosque de Chapultepec todo cabe ahí pero se entercaron de que se saliera el aeropuerto de esta ciudad y nadie cuidó a las chilangas y a los chilangos gracias candidato candidato Santiago Tawada el gobierno Morena no entiende economía en mi gobierno el fomento al emprendimiento será una prioridad con la agencia de desarrollo chilango lab los emprendedores tendrán una asesoría y lo más importante que vamos a ayudar al financiamiento del proyecto que precisamente es lo más costoso cuando van a una incubadora a desarrollar esa gran idea y a los que tienen ya un negocio los vamos a ayudar con las aceleradoras este gobierno va a conectar el proyecto con el financiamiento eso queremos porque queremos que la gente se desarrolle que decida que no solamente tenga una oportunidad para crear empleos gracias candidato candidata candidata Clara Brugada levantó la mano bueno bueno creo que es también muy importante que en esta ciudad podamos transformar la economía podamos expandirla podamos generar generar ejes que tengamos que apoyar 10 nuevos motores de crecimiento de la economía uno en servicios sociales de salud y educación prestación de servicios de cuidado construcción y mejoramiento de vivienda industria farmacéutica y de la salud electromovilidad y de las energías renovables las industrias creativas y culturales servicios turísticos tecnologías de la información comunicación y digitalización economía circular el manejo sustentable del agua queremos una ciudad con industrias fuertes limpias y responsables una ciudad que no solo produzca riqueza sino también produzca calidad de vida y un ambiente sano gracias candidata candidato Santiago Tahuada es la ciudad nos acaba de platicar la candidata abrugada de la ciudad que no existe de la ciudad que cuando ellos dejen de gobernarla porque ya se van va a ocurrir una ciudad habla del agua crimen controla los pozos en la ciudad de México esa es finalmente esa es la condición hoy de la infraestructura del agua de la que habla que se va a invertir primero quitemos el crimen organizado tenemos que pensar en una ciudad con futuro una ciudad que le arrebataron el crecimiento la innovación y el emprendimiento candidata abrugada quiere tomar la palabra candidato Chertorizky oye Santiago negocios pero para tus cuates notarías que se reparten o Benito Juárez que es la tercera alcaldía donde más robos de negocio hay necesitamos hablar en serio de una política económica real para el bienestar de esta ciudad y hablan de que ya se van pero creo Santiago que los que se van son otros mira aquí está Cristian Von Rerich exalcalde de la Benito Juárez que está justamente preso y aquí están directores aquí están tus amigos aquí estás tú te reconoces aquí dice reforma que ahora vas por transe inmobiliaria entonces no puedes hablar de corrupción sin que antes veas y respondas por el problema del cartel inmobiliario así que gracias se ha agotado su tiempo de esta bolsa también se ha agotado el tiempo del candidato Salomón Chertoripsky candidato Santiago Atahuata tiene 30 segundos pues vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos por cierto que no lo declaraste qué negociazo nos hubiera encantado que todos en la ciudad pudiéramos tener un inmueble de 152 metros cuadrados por 339 pesos tú tienes una foto esa foto tú quisieras que fuera pero esta va a ser cuando tome protesta en el Congreso de la ciudad porque voy a ser el jefe de gobierno de esta ciudad gracias candidato Atahuata tiene 4 segundos todavía no se preocupen ya se van les vamos a ganar gracias gracias candidatos ha finalizado la bolsa de tiempo y de esta forma pasamos a la conclusión sobre el tema 2 y qué va a pasar con la informalidad iniciamos con Salomón Chertoripsky candidato por Movimiento Ciudadano candidato tiene 2 minutos esta ciudad está estancada y no escucho propuestas reales cuánto cuestan cómo se hacen yo soy el único que ha trabajado en echar a andar una economía del tamaño de esta vamos a tener una política económica con propuestas y y y y por ello vamos a tener un consejo protector de la inversión para que aquel que arriesgue su dinero esté protegido y no le pongan peros ni burocracia ni corrupción la agencia invierte Ciudad de México para salir a buscarla programa de infraestructura público más ambicioso yo sí les digo exactamente lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien una banca de desarrollo local para no depender de la federación la plataforma digital de información económica el programa clausura cero el programa chilanga emprende porque necesitamos una política económica con perspectiva de género más mujeres que hablan sus empresas y que puedan desarrollarlas a profundidad el aeropuerto se tiene que de esta ciudad el programa Atrévete a Emprender para construir el ecosistema emprendedor más importante de Latinoamérica con financiamiento con aceleradoras incubadoras y con capacitación y formación para lograrlo y vamos a tener una política salarial activa esta ciudad es maravillosa no viene el apocalipsis si nos ponemos a trabajar con voluntad inteligencia y talento si podemos construir la ciudad del futuro piénsenlo no se conformen si hay opción movimiento ciudadano gracias candidato tiene la palabra ahora Clara Brugada candidata por la colección sigamos haciendo historia en la ciudad de México tiene dos minutos gracias hoy en el país tenemos super peso crecimiento económico aumento de salario mínimo disminución del desempleo estabilidad económica disminución de la pobreza inflación a la baja y ha disminuido también la pobreza así que todos estos logros nos ayudan a romper mitos sabemos manejar la economía y lo hemos hecho muy bien tanto en el país como en esta ciudad aunque les duela después de la pandemia esta ciudad ha crecido mucho y le ha ido bien los sectores productivos han avanzado y queremos que sigan avanzando más creemos en la prosperidad compartida queremos una ciudad en la que nadie se quede atrás que si te va bien a ti se logre sin importar donde vivas de donde seas queremos una ciudad próspera en la que nadie se quede atrás que te vaya bien a ti sin importar entonces si vives en Tláhuac o vives en Polanco que los que menos tengan mejoren su vida vamos a consolidar insistimos en una ciudad de clases medias queremos una ciudad y una sociedad libre de pobreza ese es nuestro objetivo y cuando hablo de esto yo lo veo y lo pienso en hacer equipo con las y los empresarios vamos a fomentar el crecimiento económico responsable con el medio ambiente y comprometido para mejorar la calidad de la vida así que estamos trabajando vamos y tenemos un camino para que esta ciudad siga en su momento más importante el Chilango Moment lo vamos a aprovechar y muy bien y para eso estamos y vamos a gobernar gracias candidata y cerramos este ciclo de conclusiones con Santiago Taboada candidato por la coalición va por la CDMX candidato tiene dos minutos en pantalla el único Chilango Moment fue para tus contratistas te suena Keops fuego nuevo building games más de 100 millones de pesos se facturaron se traspasaron por cierto son tus constructores famosos por las utopías y uno de ellos si mal no recuerdo es el alcalde actual de Iztapalapa uno de los principales socios para ellos si hubo desarrollo económico pero no hubo desarrollo económico para las vecinas y los vecinos de Iztapalapa esta ciudad requiere un cambio urgente se les acabó el tiempo por mí hablan los resultados tenemos una interrupción por ahí pero yo creo que estamos casi cerrando este debate vamos a guardar unos minutitos para conclusiones desde nuestra parte para comentarios respecto a muchos puntos que tenemos anotados por aquí con mi querido Jorge Martínez nuestro experto activista y ciudadano en el tema de energías que bien se mencionó el tema de movilidad de electromovilidad alrededor de 600 mil personas que diariamente se mueven en este medio de transporte en los autobuses eléctricos en la Ciudad de México pero no se mencionó ni siquiera el tema de cambio climático se hicieron alusiones a esta para tu futuro para poder garantizarte un futuro mejor no podemos desaprovechar tenemos desaprovechar esta oportunidad de construir la gran ciudad de México la gran ciudad de México a la cual este gobierno de Morena le quedó a deber gracias candidato pasamos a la etapa 4 con el mensaje final de los candidatos comenzamos con usted Clara Brugada candidata por la coalición sigamos haciendo historia en la Ciudad de México candidata tiene dos minutos gracias gracias ni que todos fuéramos como tú Santiago yo no tengo ni siquiera denuncia tú tienes investigación y tienes activa una en contra hoy ustedes han escuchado dos visiones diferentes para esta ciudad la visión de los que solo atacan mienten y calumnian porque quieren ganar a toda costa porque van perdiendo y porque solo tienen cabeza para sus negocios para sus intereses miren les voy a poner el ejemplo del candidato Taboada en 2016 adquirió un crédito de 5 millones para una casa cuatro años después siendo alcalde la pagó y la revendió a un proveedor de la alcaldía a su triple valor original ¿cómo se llama esto? ¿se llama corrupción? se llama Taboada Gate ese es Santiago Taboada o simplemente como me han dicho algunos empresarios de la Benito Juárez Santiago Tajada ese es el cartel inmobiliario esos son ellos y también ustedes escucharon una visión en la que queremos una ciudad para todas para todos para todes una ciudad alegre segura cosmopolita diversa global una ciudad que te cuide una ciudad segura una ciudad también que haya programas sociales así que esta elección es muy clara ¿qué prefieres? ¿un gobierno que te quite programas sociales o un gobierno que pueda ampliarlos? puedes elegir entre los que construyen pisos de corrupción o elegir por los que construimos para enriquecer la ciudad y su gente así de claro ¿qué prefieres? honestidad o corrupción ellos siempre han gobernado para ellos mismos yo voy a gobernar para ti gracias gracias candidata y continuamos con usted candidato Salomón Chertorivski candidato por Movimiento Ciudadano tiene dos minutos en pantalla esta ciudad es fantástica la he recorrido la he vivido la he respirado es una ciudad de mercados y de grandes restaurantes de plazas y museos es una ciudad de trajineras y grandes rascacielos esta es una ciudad de historia milenaria y de milenials y centennials construyendo sus propias historias en las próximas semanas tú tendrás que decidir quién puede dirigir gobernar esta ciudad para tener una ciudad inteligente de futuro una ciudad donde puedas trabajar soñar desarrollarte salir a las calles con paz y libertad podrás comparar entre un proyecto de improvisaciones de cosas mal hechas del conformismo absoluto porque todo está bien o un proyecto apocalíptico en donde pues es frío alejado de la gente y esa vieja política que se reparte notarías y que lo que quieres blindar en lugar de abrirnos esta ciudad merece más y por eso te lo digo soy el candidato de las propuestas y las respuestas sé lo que se tiene que hacer sé cómo hacerlo lo he hecho en mis resultados están el impacto que se ha tenido en millones de personas esta es una ciudad valiente es una ciudad que se despierta todos los días a comerse al mundo con doble tortilla con copia pues es una ciudad que no se conforma una ciudad que sí sabe cómo se puede estar mejor a esa ciudad a ustedes que nos están viendo yo les pido de favor que nos comparen que vean lo que propongo lo que quiero hacer porque entonces sabrán que sí hay alternativa no son ellos dos soy yo Salomón Chertorivsky próximo jefe de gobierno gracias candidato es turno de usted Santiago Taboada candidato por la coalición va por la ciudad de México adelante tiene dos minutos Clara hablemos con la verdad ni tú ni Ernestina ni el jefe de gobierno no pudieron probarme absolutamente nada ustedes querían sacarme de la contienda y aquí estoy ya te alcancé y te rebasé y te voy a ganar el 2 de junio en este debate quedó claro el dilema mi proyecto de resultados y propuestas porque gobernamos los mismos 6 años y pregúntenle a la gente que vive ahí cómo quiere vivir los próximos 6 años en esta elección se definen los próximos gobiernos y el futuro del país y de la ciudad por eso junto con Xochitl Galvez voy a construir una ciudad de oportunidades cuál será esa ciudad de oportunidades en la que no importa dónde nazcas en qué parte de la ciudad vivas cuál sea tu condición económica vas a tener los mejores servicios públicos porque yo ya lo hice y te lo garantizo durante el gobierno de Morena los derechos sólo quedaron en el papel porque no están en tu casa ni en tu familia abres la llave y no sale agua te subes al transporte público y no llegas vas al servicio médico y te lo niegan cuando yo sea jefe de gobierno los derechos van a estar en tu vida diaria porque te voy a garantizar los mejores servicios públicos que ha tenido la ciudad porque una ciudad de oportunidades sí es aspirar aspirar a vivir mejor a borrar esas fronteras por eso en esta elección le pido a la ciudadanía a ti que estás viendo el debate que te organizes que salgas a defender la democracia el futuro y la ciudad de México vamos a ganar esta elección nos quedan menos de 80 días actívate ya se van el cambio viene gracias candidato y de esta manera damos por concluido el primer debate chilango a la jefatura de gobierno de la ciudad de México les agradecemos a ustedes que nos vieron y a la y los candidatos aquí presentes por su participación esta noche Víctor Hugo y a ustedes también por supuesto gracias por estar esta noche con nosotros y también a ustedes por escuchar o ver este debate el primer debate chilango por los canales de televisión estaciones de radio internet y plataformas digitales muchas gracias y muy buenas noches hasta luego muy buenas noches buenas noches que nos recojan su basura chau Creo que de mis primeras reacciones en general para ti para ti al fin después del debate es de verdad que espero poco y aún así logran decepcionarme Totalmente No sé, ¿a ti qué te haya parecido algunas de las propuestas, algunas de las menciones pero al final de cuentas este segundo blog que queda el de finanzas o esta cuestión de visión de desarrollo económico y pues sigue predominando claramente el crecimiento económico infinito y limitado las mismas nociones del pasado sin realmente conectarse con la realidad me llamó mucho la atención en algún momento la discusión respecto a garantizar el agua pero más que nada como para atraer inversión no para garantizar el derecho humano al agua y que las personas tengan agua en sus casas aunque sí, por otros ratos son nomás el enfoque a que estuviera en casas Creo que hay un desconocimiento de cierta forma de lo que le toca a cada nivel de gobierno y qué se puede hacer o qué no se puede hacer o de cuáles podrían ser algunas de las prioridades o algunas de las medidas que se hagan a nivel local para mejorar muchas de las cosas que mencionaban insisto, muy superficial a veces el tiempo no lo permite lo entiendo pero sí me parece que una de las lecciones desde la perspectiva ambiental es no, no se menciona deliberadamente más que creo que una ocasión máximo dos el tema medio ambiente o temas servicios ecosistémicos para financiar ciertas cuestiones pero la conexión con los temas ambientales y el cambio climático está ahí en muchos de los temas que están mencionando agua transporte público el mismo tema de seguridad el mismo tema obviamente de esta visión de desarrollo económico de atraer inversión ¿mander? corrupción igualmente no igualmente también el tema de salud y sobre todo desde una perspectiva de prevención todos esos temas están vinculados al cambio climático y fueron de los que hablaron el 80-90% del tiempo entonces realmente creo que lo que tenemos que hacer es transversalizar las temáticas y hacer las conexiones de una problemática con las otras cuando logremos hacer eso tanto con las funcionarias públicas como con la ciudadanía quizás tengamos otro tipo de plática conversación y discusión a mí me parece que hay muchas soluciones sobre la mesa que no están o cartas que existen que no están considerando y que no están tomando en cuenta no sé si porque no sean populares porque las desconozcan porque simplemente no les parezcan pero una manera de desarrollar muchos proyectos de infraestructura sobre todo para agua pueden ser desde la banca de desarrollo a nivel internacional que ahorita hay muchísimos fondos y recursos que están tratando de diversificar las inversiones para temas ambientales para temas de desarrollo que no vayan nada más con el tema de energía que además se quedó muy frenado en este sexenio en México entonces estaban buscando diversificar en donde poner esos fondos y esos recursos y se podrían captar justamente para el tema de agua para el tema de transporte público eso no se mencionó como una manera de financiar esto también otros de los temas que se vinieron era desigualdad y una manera de también tener recursos y de reducir la desigualdad es tener estos impuestos a los lujos al consumo a la propiedad y también los impuestos ambientales están empezando a ser tema que 8 o 9 de los estados del país van a tener un impuesto al carbono y eso no nada más ayuda a combatir la crisis climática sino también ayuda a formar la resiliencia en la ciudadanía en las poblaciones y comunidades más vulnerables tampoco se mencionarán de ese tipo de impuestos y me quedó muy claro desde el lado de Morena que se dice una de las partes claves de la fórmula es no aumentar impuestos aquí pues sería un tipo de impuestos progresivos que ayudarían a los más vulnerables entonces sí creo que debería de entrar en esa fórmula o ecuación pero no se mencionaron tampoco entonces sí creo que dentro de esos mismos temas dentro de sus mismas prioridades podrían entrar y caber perfectamente bien muchas de las soluciones para abordar la crisis climática sí totalmente muchísimas gracias Jorge yo creo que fue un debate totalmente enriquecedor como bien se mencionó por parte de algún candidato un poco sombrerazos entre unos y otros en la primera gran parte los primeros 40 minutos donde no tuvimos siquiera una mención al tema climático ambiental o de emergencia climática reitero sí tuvimos una ligera mención al tema del agua la privatización del agua que está ocurriendo no solamente la Ciudad de México sino a nivel nacional y por último me encantó un comentario que se hizo de recoger la basura no sé si esta hacía referencia al tema de la basura que llevaron en el escritorio la basura electoral que se está generando en toda la ciudad pero creo que igualmente es interesante hubo picos muy superficiales donde se mencionó el tema de los desastres naturales cómo actuar y cuál es la respuesta que se ha tenido en el tema de la Ciudad de México que reiteramos es la ciudad más grande de todo el continente americano es decir de ciudades en Canadá en Estados Unidos en todo el continente Norteamérica sigue siendo la ciudad más grande entonces es importante mencionar eso y porque es importante como lo decías destacar cada uno de estos comentarios que si bien no son específicos son transversales en el tema de crisis climática y cómo afectan en el tema de mitigación en el tema de resiliencia y sobre todo a mí me dejó mucho a desear el tema energético que no se mencionó para nada únicamente se menciona a partir de la electromovilidad con alrededor de 600 mil personas que se mueven de manera diaria en los autobuses públicos de la Ciudad de México pero este compromiso no se menciona para aumentar no se menciona el tema de inversión por supuesto en un tema específico cuando esa era la conversación o sea eso se les invitó para eso se generó el espacio sin embargo como bien lo dice se mencionaron propuestas creo que uno de los ejes principales es el tema de inversión en agua es alarmante que en los últimos 10 años no se hayan construido pozos nuevos de agua de manera oficial para la ciudadanía porque claro que se han construido pozos privados pozos clandestinos de extracción ilegal de agua de los mantos acuíferos o los de los pocos mantos acuíferos que quedan en la ciudad entonces creo que ese es importante se menciona el tema de energía renovable pero en la vinculación con el gobierno federal como bien lo decías tú un poco desviando la conversación de qué es responsabilidad de cada quien y creo que es un debate que si bien es cierto no es especializado no se mencionan datos duros o un lenguaje científico si eleva un poco la conversación y no aterriza con un ciudadano promedio ahí es donde entra que creo que los tres candidatos le están hablando a este público de clase media se mencionó más de dos veces vamos a construir un sector de clase media clase media entonces creo que eso nos da un poco a ver a cuál es el público y decías tú la labor que tenemos como activistas y como sociedad civil de traducir estos compromisos estas acciones a ese público específico a ver por aquí anoté varias cosas de lo que mencionabas y de lo que también me faltó a mí mencionar de todo lo que de lo que se habló pero quiero partir de esto último que es ya no es nada más ya la narrativa está saliendo de salir de la pobreza se está volviendo pues vamos a aspirar a la clase media ser clase media y me parece que una de las partes aquí importantes es otra vez la desigualdad hay una desigualdad enorme en la ciudad de México es muy grande entonces hay mucho espacio para la desigualdad de cierta forma pero es realmente qué se va a hacer o qué significa para ellos alcanzar ese estatus de entre comillas de clase media y creo que una parte clave llámese erradicar la pobreza llámese garantizar derechos humanos llámese alcanzar la clase media o atraer inversión es garantizar los servicios básicos agua y electricidad se mencionó muchas veces agua pero muy pocas veces electricidad y otras formas de energía para otro tipo de servicios eso prácticamente no se mencionó y es algo que le toca de muchas maneras a nivel local por ejemplo en el tema de generación de energía si se tuvo el programa de este tener un un programa fue un proyecto básicamente pero había la noción de tener una ciudad solar en Ciudad de México y de nuevo entre comillas no sé si eso es algo que se le pretende dar seguimiento no sonó a ello no suena que haya un interés específico en tener programas para poder tener calentadores solares paneles solares en las casas para tener programas de eficiencia energética para casas o empresas que la eficiencia energética de hecho puede ser un impulsor y un motor muy importante para el desarrollo económico una ventaja competitiva y también una manera de tener resiliencia ante diferentes variaciones en los precios o a potenciales problemas en la red hay que fortalecer la red de distribución para garantizar el suministro eléctrico y esto incluye también si vas a agregar electromovilidad que ahí quedó de cierta forma muy vago la electromovilidad yo en lo particular soy muy partidario de que la inversión en electromovilidad debe ser sobre todo del sector público hacia el transporte público eléctrico y el transporte eléctrico privado simplemente puede beneficiarse de las inversiones quizás en infraestructura o en ciertas políticas públicas programas específicos o en condonación de impuestos condonación de ciertos cobros para tratar de incentivarlo de alguna manera u otra pero no directamente con subsidios entonces es para mí muy importante saber cómo realmente pretenden fomentar la electromovilidad dentro de la ciudad si es con infraestructura si es con ciertos por ejemplo como han hecho en algunas ciudades del mundo que es zona cero que es básicamente no se puede circular con cierto tipo de vehículos en esas zonas quisiera saber muchísimo más de cuál es esta visión de promover la electromovilidad pero sobre todo de cómo van a fortalecer toda la red eléctrica cómo van a fortalecer la parte energética dentro de la ciudad para fomentar tanto desarrollo económico reducir emisiones reducir la contaminación que es uno de los problemas más grandes de salud dentro de la ciudad entonces es ir un poquito más allá y pues por el tiempo quizás por la visión que se tiene en este momento no se llegó en este debate a mí me faltó mucho me quería desear mucho más el tema de por ejemplo tener fondos para los desastres naturales me parece interesante que a nivel local se piense en ello me parece que es algo que se debe retomar a nivel nacional y es algo que se perdió justamente en esta administración entonces pues me interesa escuchar más de ambas respecto a cómo prevenir a nivel local a cambio climático para generar desastres naturales por lo menos es la parte que me parece más pertinente a nivel local códigos de construcción alerta temprana que se va a hacer a nivel local entonces creo que eso insisto faltó mucho ahondar y al final de cuentas creo que se mencionó un poco presupuesto se mencionó un poco educación y generalmente empleos pero sí creo que a mí como ambientalista me falta escuchar un poco que tengan esa misma misión desarrollista que básicamente no ha funcionado creo que lo único que yo más destaco pues casi si todas estaban de acuerdo en una prevención para la salud sí bien palomita y espero espero quisiera pensar que eso es lo que se priorizaría invariablemente prácticamente de quién vaya a ganar entonces por ahí esa es la palomita que pongo me hace falta mucho más profundizar me haría mucho más falta que se transversalicen los temas y obviamente ver propuestas y escuchar más números solo se escuchó un par de números respecto al presupuesto y no más cómo se iba a manejar el presupuesto dónde se iba a invertir qué se iba a priorizar creo que faltó muchísimo más y pues bueno creo que nos quedamos en general desde la perspectiva ambiental con las prioridades están en otras partes pero esas otras partes están fuertemente conectadas y la raíz de muchas de esas problemáticas y la raíz a las soluciones a las problemáticas ambientales están en muchas de las temas que estaban tocando entonces esa bolita nos queda de nuestro lado de la mesa el balón está en nuestra cancha de ayudar a transversalizar los temas y socializar la información que nos ayude a ver la importancia de abordar esas temáticas de manera conjunta a fondo e ir más allá de esta visión de ejes separados y cuestiones desconectadas una de la otra porque no lo está totalmente de acuerdo y estoy más más que convencido como bien lo mencionamos que es un poco un tema de estrategia posiblemente el no mencionar el tema ambiental el tema climático de manera específica sino esperar esta transversalidad porque como bien lo mencionas yo creo que dentro del espectro del público que se habla en la Ciudad de México es un público preparado es un público joven se menciona el tema de juventudes a partir de apoyos a partir de becas a partir de programas sociales pero no se menciona el tema del futuro las próximas generaciones si bien se menciona de manera muy literal por parte de uno de los candidatos al mencionar a las infancias y las próximas generaciones a los niños creo que falta muchísimo más y es esa gran labor que tenemos que hacer para aterrizar los temas de este debate y ver no solamente en este debate y en esta noche sino en la conversación en sus propuestas en sus acciones específicas cuál es lo que están poniendo sobre la mesa cuál es esa propuesta para cada una de las alcaldías que vemos que el aumento de los efectos del cambio climático ya está pasando en la Ciudad de México no se menciona el aumento de temperatura no se menciona la ola de calor y que creo que lo van a tocar de manera forzosa sin lugar a duda en redes sociales en las próximas semanas y en los próximos días cuando llegamos a una temperatura récord en plena cuaresma o a inicios del mes de abril por esta gran hora de calor y depresión que se está formando entonces yo creo que como bien lo mencionas el tema climático ambiental es una agenda que está transversal en todo falta impulsarlo el tema del agua el tema de electricidad el sector privado y un poco la conversación que se está enfocando para ellos al gran sector que saben que pueden doblar el voto de sus trabajadores con estas medidas que son totalmente ilegales por supuesto y forzarlos hablando de a tal candidato o candidata que nos va a apoyar en esto o en el otro entonces creo que es una conversación muy compleja hablando de parques jardines en la Ciudad de México de biodiversidad nunca se menciona nunca se menciona los animales los derechos de los animales no se menciona el tema taurino que es tan importante y que está tan latente ahorita en la Ciudad de México hablando de movilidad a la par del debate se haría una de las marchas más importantes que es la seguridad de los ciclistas si hablamos de movilidad si hablamos de electromovilidad de ciclovías pero un tema pendiente más de 15 años que tenemos ciclovías en la Ciudad de México es la seguridad de los ciclistas y son las sanciones que se tiene a los conductores que no se respetan y lo vemos diario es algo que se ve en las vías principales y en las vías laterales en toda la Ciudad de México en donde haya incluso es uno de los medios de transporte más asequibles y accesibles para todas las personas específicamente también a repartidores que es un gran sector que ha sido vulnerado no se mencionó por ejemplo el tema del consumo de regulación de los puntos de consumo por ejemplo de marihuana que son cruciales y un punto de atención en la Ciudad de México con estos movimientos progresistas de izquierda y de rebeldía social entonces yo creo que es un debate que deja mucho que desear yo terminaría en este punto a mejor discreción de los últimos comentarios que tú quieras dar para cerrar esta conversación y por supuesto seguirle dando seguimiento a cada una de estas iniciativas por estos proyectos se han presentado para comentarios desde la gente se han presentado iniciativas documentos visiones desde el lado climático ambiental y sociedad civil de expertos y academia sobre cada uno de los puntos que vemos para la transición energética y la descarbonización de manera específica en esta ciudad la ciudad más grande de Norteamérica con un papel crucial para el desarrollo en toda la región y el centro sur de México entonces sin duda hay que seguir dando seguimiento hay que impulsar esta agenda y esa gran labor que creo que queda a nuestro lado es traducirlo al lado ciudadano y que se pueda tomar una elección que se pueda formar el criterio punto fijo al 2 de junio para votar por el futuro Jorge mira hay dos tres cosas que agregaste ahorita que me parecen muy interesantes y si quisiera señalar algunos puntos me parece que el tema de género y cambio climático pues puede estar todavía muy lejos de donde están en la conversación respecto al cambio climático pero en general el tema de género hubo pocas propuestas hubo más propuestas de hecho creo que de los candidatos hombres que me sorprenden un tanto pero al mismo tiempo es la visión me parece que queda corta para los retos que tenemos enfrente y esto incluye no nada más género incluye la visión de desarrollo urbano si se mencionó transporte público pero como decías no es nada más el transporte público es la movilidad activa la infraestructura para ciclistas la infraestructura peatonal la seguridad pública la seguridad vial de esto no se habló básicamente y todo esto es dentro de un contexto global en el cual la escasez de agua va a continuar la dificultad para poder producir alimentos que lleguen a las ciudades va a ser cada vez también un tema más prioritario más apremiante y si no se tiene desde esta visión de que el bienestar o el desarrollo económico o si vaya que estos dos temas de hoy no están directamente conectados o incluidos en el cambio climático sin esa visión a los siguientes seis años me parece que va a quedar muy corta cualquier propuesta cualquier acción cualquier programa que se haga desde el nivel Ciudad de México que es una de las ciudades como dices más grandes y más importantes del mundo sí con mucha desigualdad sí con ciertas carencias pero al mismo tiempo también con mucho potencial para hacer muchísimo más no nada más para abordar la crisis sino para garantizar el bienestar de la ciudadanía y poder de hecho servir como eje rector para todo el resto del país pero bueno creo que con eso también yo voy cerrando concluyendo que nos quedamos realmente todavía cortos no se aprecia la realidad del mundo en el que vivimos el gran contexto global en el que estamos hoy por hoy y transiciones energética justa movilidad sostenible con una visión más allá nada más de transporte público y garantizar derechos humanos universales básicos como el acceso al agua el acceso a la salud requieren de una visión mucho más compleja de la que se presentó el día de hoy y de propuestas también mucho más concretas y muchas ausentes en la discusión de hoy totalmente de acuerdo muchísimas gracias Jorge yo creo y cierro con esta frase yo creo que no estamos ante tres visiones ni dos visiones sino una gran visión que es tomar acción climática y no tomar acción climática tomar acciones concretas ante la resiliencia y para la mitigación de los efectos que ya tenemos en nuestra ciudad y no tomarlas creo que esa es la gran propuesta y la gran diferencia que veremos en las próximas semanas en estas grandes elecciones verdes del 2024 a partir del observatorio ciudadano activista de Youth Building the Future Global muchísimas gracias dependerá de nosotros cada uno de nuestra ciudadanía activa de nuestro papel poder informar y tomar la mejor decisión por las próximas generaciones pues no se juega no solo el desarrollo de la ciudad sino el desarrollo y el futuro de las próximas generaciones y muchísimas gracias nuevamente desde el observatorio ciudadano activista en este primer debate a jefatura de gobierno por la ciudad de México elecciones verdes de los dos mil veinticuatro les doy las gracias y les esperamos en los próximos debates para la presidencia de la república y en otras tres semanas para el segundo gran debate por la ciudad de México Jorge Martínez experto en energía muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias